Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la sombra ominosa del régimen opresivo de Daniel Ortega, la diáspora de opositores nicaragüenses en el exilio se encuentra ahora en el punto de mira del tirano, incluso más allá de las fronteras nacionales. El caso del profesor Putoy, activo detractor del gobierno desde el exilio en Costa Rica, revela la alarmante extensión de los tentáculos de la malevolencia de Ortega. Este valiente opositor, refugiado en Costa Rica, fue sorprendido por la pesadilla de la persecución cuando inocentemente acudió a tres sucursales de Scotia Bank para abrir una cuenta. Descubrió con horror que tenía órdenes de captura en su país natal. Las leyes costarricenses, que deberían garantizar su seguridad como refugiado, parecen impotentes ante la insidiosa influencia del dictador nicaragüense, que ahora busca extraditar a aquellos que osaron desafiar su régimen. Putoy, con firmeza, anuncia que llevará su caso ante la Defensoría de los habitantes de Costa Rica, pero su temor es palpable, recordando el reciente caso de Douglas Pérez Centeno, también extraditado por ser un opositor al sandinismo. La diáspora nicaragüense en Costa Rica se siente desprotegida, víctima de un régimen que parece no tener límites en su afán de acoso y represión. Gabriel Putoy, él es exiliado, escarcelado político y refugiado oficialmente en Costa Rica. Pese a que él está refugiado acá en Costa Rica, el régimen Ortega Murillo emitió dos órdenes de captura en noviembre del año 2023. Incluso lo circula con la Interpol. El profesor Putoy viene en este momento con exponer esta situación que enciende todavía más las alarmas de esa persecución transnacional, transfronteriza, que continúa ejecutando la dictadura Ortega Murillo. El Poder Ejecutivo de Costa Rica se desvincula apresuradamente de la polémica extradición del opositor nicaragüense Douglas Pérez Centeno, asegurando que el asunto fue manejado exclusivamente por las autoridades judiciales. Sin embargo, las voces críticas no tardan en surgir, cuestionando la transparencia de este proceso y señalando posibles manipulaciones políticas en las sombras. El comunicado emitido desde la Casa Presidencial costarricense niega vehementemente cualquier participación del gobierno en la entrega de Pérez Centeno a Nicaragua, pero la incredulidad se cierne sobre esta afirmación, especialmente considerando las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países y las persistentes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense. Mientras las autoridades costarricenses argumentan haber actuado conforme a la legalidad, los abogados del opositor intentaron en vano frenar la extradición, esgrimiendo el temor legítimo de que Pérez sea sometido a tortura en Nicaragua. Este oscuro episodio agrega una nueva capa de controversia al panorama político centroamericano, con Costa Rica en el ojo del huracán y las sombras de la intriga política en aumento. El gobierno de Costa Rica negó haber tenido alguna participación en la extradición a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, opositor al régimen nicaragüense y ex miembro de la contrarrevolución en la década de los 80. Un comunicado del Poder Ejecutivo costarricense asegura que la extradición es un proceso 100% judicial, en el que solo tiene participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República. Centeno Pérez fue entregado a las autoridades en Nicaragua la tarde del viernes 16 de febrero en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. El régimen sandinista acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, también ex miembro de la Contra, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica sujeto a un proceso de extradición. Ambos solicitaron asilo en Costa Rica, pero les fue denegado. En medio de la opresión implacable del régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se sume en un abismo de temor y desesperación, según los impactantes hallazgos de la encuesta Barómetro de las Américas. Un estremecedor 81% de la población se siente atemorizada a la hora de expresar sus opiniones políticas, un sombrío reflejo de la asfixiante atmósfera de represión que caracteriza al país centroamericano. Además, la mitad de la nación anhela desesperadamente emigrar en los próximos tres años, revelando una creciente desconfianza en un futuro bajo el yugo del régimen. La encuesta también pone al descubierto una sociedad al borde de la hambruna, con el 42% de los encuestados admitiendo que, en los últimos tres meses, enfrentaron dificultades para garantizar el alimento en sus hogares. Este desolador panorama se completa con el colapso de la confianza en las instituciones públicas, lo que subraya la urgente necesidad de un cambio que libere al pueblo nicaragüense de las garras de la tiranía. La mayoría de los nicaragüenses tienen una visión pesimista sobre el futuro del país, sin oportunidades económicas ni libertades, que motiva a la mitad de los ciudadanos a emigrar hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, revela la más reciente encuesta del Barómetro de las Américas. Esta encuesta bianual fue realizada entre junio y julio de 2023 en 26 países del continente, siendo Nicaragua y Haití los únicos países latinoamericanos cuyas consultas fueron realizadas por vía telefónica, a diferencia del resto de países que fue de forma presencial. El estudio consultó una muestra representativa de 1.500 nicaragüenses. El 50% de los nicaragüenses tienen intención de emigrar y el 23% de ellos están preparados para hacerlo. El 61% de quienes tienen intención de emigrar aseguran que lo harían por falta de oportunidades económicas. En un llamado revelador desde el corazón de la diáspora nicaragüense, el párroco Somarriba, al servicio de la Iglesia Santa Ágata en Miami, arroja luz sobre los modernos herodes que acechan en las sombras de la manipulación discursiva. Con valentía, advierte a los pueblos sobre la astucia de los caifaces y herodes contemporáneos, quienes, según él, se disfrazan con frases melosas que solo ocultan su propia amargura interna. El religioso denuncia la hipocresía de aquellos que llenan sus bocas con un lenguaje cristiano, espiritual y divino, mientras sus corazones permanecen vacíos y sedientos de sangre inocente. En sus impactantes palabras, Somarriba destapa la verdad detrás de la fachada de seguridad y amabilidad, revelando que estos modernos herodes matan sin pistola, cubriendo sus huellas con la apariencia de calidez e incluso desinterés. En un oscuro recordatorio, el párroco subraya que el miedo se esconde tras las máscaras de quienes son temerosos y vulnerables, pero advierte que, tarde o temprano, toda malicia tiene su caducidad y la verdad inevitablemente surge al final. Observemos un poco de cerca, en sus mínimos detalles, el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar el miedo y la crisis en la que se encontraban. Así, nos puede servir a cada uno de nosotros, también personalmente, como familia, también a nuestros pueblos, donde se puede aprender a vencer y superar las crisis que pasamos, que vivimos y que se nos presentan en el camino de la vida. Especialmente cuando son crisis que provienen de personas desalmadas, personas egoístas, maquiavélicas y mañosas, manipuladoras y abusadoras. Crisis provocadas por gente que, revestidos de oveja, siendo lobos, acechen y persiguen a las ovejas de Dios. En un acto de descaro sin límites, la despiadada bruja criminal Rosario Murillo, continúa su desfile de violaciones contra el pueblo nicaragüense, perpetrando abusos de poder y lanzando ataques implacables contra la religión en el país. En un intento cínico de manipulación, Murillo se atreve a referirse al amor patrio y a los principios democráticos de la nación. Todo ello mientras el pueblo nicaragüense sufre bajo la opresión de su régimen. Sus palabras, embarradas de hipocresía, tratan de enmascarar la realidad de un gobierno que, junto al criminal Daniel Ortega, ignora por completo los valores que supuestamente defienden. Mientras Murillo llena su boca con retórica vacía de amor y unión familiar, la triste verdad es que ambos líderes desatan el miedo y desintegran a las familias nicaragüenses, utilizando el destierro como cruel método de castigo contra aquellos que osan oponerse a su régimen déspota y tirano. Qué privilegio el de Nicaragua, tanto héroe, todos los días, todos los días, y no uno, decenas de compañeros que han ofrendado su vida por la patria, con amor patrio, porque es insignificante realmente el número de apátridas, de esos que no aman a su patria, no tienen corazón patriótico y al contrario, sufren porque de verdad es una enfermedad. Es una enfermedad, es una enfermedad, y una enfermedad, creo yo que dolorosa, no llenarse de amor por el suelo, por la tierra sagrada, que nos vio nacer, que nos ve crecer y que nos da la vida. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.